hacer que se vaya, ahí va, mira, parece que está cargada de huevos, yo en este momento sí, sí está cargada uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos las personas que queremos preservar y conservar es a las liberaciones de especies rescatadas después de haber sido increpadas o alteradas por un medio totalmente diferente, ya sea un gato o ya sea la persona o ya sea la urbanización aquí tenemos a un reptil muy famoso de las zonas de golfo de Veracruz, una iguana, quizás ya la conozcas, si eres de México, si eres de golfo o muchas zonas tropicales ya las conoces quizás no la conoces, pero es una iguana negra, normalmente la gente ubica las iguanas por un color verde, pero esta es negra, se le conoce también como garrobo o yo le menciono ragón negro por la preciosura de sus colores oscuros ustedes ya lo han visto, yo he liberado más de 12 iguanas, tuve un encuentro mucho antes de la pandemia en el que yo liberaba animales, en este caso yo liberaba iguanas aquí tenemos una, es un animal muy hermoso y parece que está cargada de huevos por eso la vamos a manejar con mucho cuidado y con mucha cautela en este momento, si recordarás los capítulos anteriores, voy a abrir la caja y voy a proceder a sacarla, en este caso y como toda liberación tiene que ser con calma, con cuidado, con sutileza este animal, esta iguana fue capturada por un gato, ese gato por fortuna no la mató y una persona la recuperó y ahora la vamos a liberar, esta iguana como todos los animales que vamos a liberar después, tiene que ser tratada con sutileza y con cuidado vas a escuchar ahorita que se va a poner un poco estresada pero es muy común es normal, es un animal que no está acostumbrado al contacto con la gente aquí la tenemos, esta es una iguana, es una iguana hembra esta iguana es la que vamos a liberar date cuenta todas las características físicas que posee una iguana, esta nos damos cuenta que es una iguana hembra porque las crestas características no están tan grandes y parece que está cargada de huevos, yo en este momento sí, sí está cargada y aún así, solamente por eso la vamos a tratar con mucho más cuidado y con mucho más respeto la vamos a liberar, estamos haciéndolo con mucho cuidado, ya la saqué para que la vieras un poco para que la conozcas, ahora para no hacer esto más largo y su espera más larga de querer irse ya la vamos a liberar, vamos a buscar un tronco en el cual ella se pueda aferrar para poder irse así que admírala un poco más aquí con el reflejo del sol como el sol le está pegando para que tú veas cada detalle cada detalle de ella es un animal que pertenece a un ecosistema del cual en su conjunto forma un todo del cual pertenecemos tú y yo también pero no entraremos en detalles y la vamos a liberar de una buena vez ahora les voy a mostrar con el sonido del viento y el sonido tristemente de un camión que se escucha por allá laburando ahora la vamos a liberar esta pequeña iguana pertenece aquí quiero que vean cómo se comporta cuando ella ya nota que está siendo liberada lo más seguro es de que se vaya muy rápido probablemente se quede y nos regale unos segundos pero no lo sabemos entonces nos atendremos a lo que ella decida ya la coloqué aquí y lo más seguro es de que ella se vaya rápido o se quede aquí estamos presenciando un par de segundos que nos está regalando por quedarse aquí quieta ahora lo que haré es impulsarla o hacer que se vaya ahí va mira jajajaja eso es una liberación de una especie nativa cuando ha sido presa de gatos de gente o de la urbanización tristemente no sabemos cuando toda esta zona será perturbada otra vez por la por la civilización no lo sabemos pero mientras ese momento no llegue estaremos haciendo este tipo de liberaciones normalmente nos encontramos animales in situ que son aquí naturalmente o a veces nos llaman para rescates y liberaciones entonces esa fue una liberación que nos acabó aquí de regalar un momento muy íntimo y muy muy único